continuamos disfrutando de las mejores partidas que nos ha traído la copa mundial de la fide y en un vídeo anterior habíamos visto una partida en donde el super élite mundial fabiano caruana se enfrentaba al fuerte gran maestro turco mustafa yilmaz una partida en donde bueno ambos tuvieron en un momento oportunidad de rematar a su rival pero la forma de hacerlo era simplemente inhumana fue entendible que ni siquiera caruana pudiese calcular la línea correcta y la partida terminó en tabla de mutuo acuerdo ya que bueno ninguno de ninguno de los dos quiso arriesgar demasiado sin embargo a continuación van a ver otra partida en donde se enfrentaron estos dos pero aquí nos vamos a preguntar lo contrario cómo es posible que el gran maestro fabiano caruana que es uno de los mejores del planeta haya omitido un golpe táctico tan sencillo estoy seguro de que ustedes van a ver la jugada ganadora antes de que yo se la muestre así que muy atentos con la partida porque está muy buena esta partida se jugó en la ronda número 3 específicamente fue la primera partida y fabiano caruana con las piezas blancas iniciaba con la jugada de 4 mientras que el turco mustafa yilmaz respondía con e5 caballo f3 caballo c6 alfil c4 tenemos una apertura italiana alfil c5 c3 caballo f6 d3 d6 en roque en roque en roque h3 y a5 bueno de momento todo bastante normal todo bastante teórico discúlpenme si no me detengo a analizar demasiado torre e1 aquí por parte de caruana alfil e6 de su rival alfil b5 alfil a7 y a4 piense que ambos jugadores pues son muy cautos aquí pues yilmaz se mantiene a la espera de poder atacar de repente en algún momento el punto f2 caruana decidió evitar el cambio de alfiles de casillas blancas caballo e7 por parte del gran maestro turco d4 de fabiano caruana que decide atacar el centro caballo g6 alfil e3 y ahora d5 bueno las negras también escogen tener allí ataque en el centro y se forma esa tensión central en donde no sabemos quién es el primero que va a capturar en qué parte aquí también era posible la jugada caballo por e4 fíjense que tras d por e5 pues puede venir alfil por e3 torre por y d5 en donde las negras pues tienen una posición muy sólida pero probablemente no querían dejar este peón pasado que suele molestar un poquito no vigilando casillas como d6 y f6 pero bueno aquí yilmaz decide jugar d5 caruana juega caballo por e5 caballo por e4 y tenemos más bien una posición más sólida no caballo de 2 por parte de caruana caballo por caballo dama por y alfil f5 es entendible que bueno en esta partida yilmaz con las piezas negras pues quisiera simplificar porque bueno está jugando con un super elite como fabiano caruana y bueno unas tablitas no vendrían nada mal ya que en la próxima ronda llevaría blancas caballo por g6 aquí por parte de caruana alfil por g6 alfil g5 f6 alfil f4 y c6 de momento la partida prácticamente igualada si acaso caruana tendrá una pequeña ventaja allí porque sus alfiles son un poquito más activos pero tampoco gran cosa alfil e2 aquí por parte del norteamericano evitando el cambio de alfiles alfil f5 por parte del turco aquí era interesante h6 con la idea de que por ejemplo si alfil g4 pues viene alfil b8 intentando simplificar y si alfil jaque reh7 y bueno todo se mantiene casi igual no muy sólido en cambio alfil f5 pues es con la idea de evitar quizás alfil g4 c4 por parte de fabiano caruana que ya empieza a buscar la partida no fíjense que aquí le da la opción a las negras de que jueguen contra el peón aislado sin embargo pues aquí yilmaz juega torre e8 decide mantener las cosas tranquilitas y no arriesgar demasiado era interesante d por c4 tras alfil por y rey h8 fíjense que llegamos a la posición en donde nos estamos enfrentando a la alpeón aislado en d4 una posición muy dinámica pero que quizás no tendría ningún problema para las negras ahora tras la jugada torre e8 caruana juega alfil f1 alfil e6 por parte del gran maestro turco c5 caruana finalmente decide cerrar y bueno quiere ganar espacio ahora en el flanco de dama alfil b8 alfil por b8 y dama por b8 esto es una pequeña victoria estratégica para las piezas blancas porque bueno porque en teoría las piezas negras se han quedado con su alfil de casillas negras perdón su alfil malo porque es el que tiene peones más avanzados del mismo color en este caso el alfil de casillas blancas mientras que las blancas pues técnicamente se han quedado con su mejor alfil aunque como la posición está tan bloqueada tampoco se ve la diferencia por ahora ya lo van a ver b4 aquí por parte de fabiano caruana que se lanza por el flanco de dama a por b4 de su rival dama por b4 dama c7 y a5 bueno inicia caruana su ataque por el flanco de dama alfil f5 por parte del gran maestro turco torre por e8 jaque torre por e8 dama b6 y ahora dama por b6 un error aquí de las negras porque bueno sencillamente se van a meter en un final bastante inferior que va a ser difícil defender por los distintos temas tácticos que tendrán las blancas aquí lo correcto era dama c8 una jugada que parece defensiva pero que en realidad funciona no aquí parecía bastante fuerte a 6 pero el tema es que tras peón por y alfil por viene dama a 8 y el alfil blanco en realidad no tiene una casilla buena donde quitarse de momento no primero porque la torre está indefensa pero si torre a 5 para defenderla pues viene h5 y como les digo el alfil no tiene una poderosa casilla veamos si alfil b7 que sería un grave error viene torre e1 jaque rey h2 y dama b8 y esto es mate imparable en pocas jugadas ya que si g3 viene alfil e4 y bueno el mate va a llegar en h1 ahora si en vez de eso se juega alfil d3 para intentar atacar el alfil de las negras pues se defiende con dama c8 e igual si alfil por alfil torre e1 jaque previa rey h2 y dama por f5 y cuidado porque estoy haciendo dama f4 con tema de mate por eso era mejor sencillamente la jugada dama c8 pero bueno aquí y el más decide cambiar las damas y caruana juega c por b6 y bueno aquí empieza más o menos a rondar por allí un pequeño tema táctico que vamos a ver si ustedes ven más adelante no las negras juegan rey f8 intentando traer su rey a la defensa del flanco de dama e4 por parte de fabiano caruana y ahora alfil e4 un error grave que debería perder la partida casi de inmediato no piense que la idea de las negras pues es bastante lógica no desde el punto de vista humano y es que el alfil quede por delante de su cadena de peones o sea la idea es que no quede tan malo pero ojo porque este alfil a veces también cumple labores defensivas y es de lo que nos solemos olvidar aquí la jugada era alfil de 7 y bueno todavía el final es perfectamente defendible en cambio tras alfil e4 van a empezar los temas de táctica aquí fabiano caruana juega torre c1 ya buscando por allí un temita y ahora torre b8 aquí en realidad no hay más jugadas quizás la jugada rey e7 pero igual se presentaba el mismo tema táctico ahora tras torre b8 que fue lo que jugó y el más llegó la hora de que ustedes calculen por su cuenta y se den y traten de ser mejores que fabiano caruana a ver si lo logran yo creo que si lo van a lograr y es que en esta posición juegan las blancas y ganan juegan las blancas y rematan la partida casi de inmediato a ver detengan el vídeo y por favor inténtenlo bueno lo lograron espero que sí que lo hayan conseguido y es que aquí bueno primero voy a decir la jugada que hizo caruana a ver si ustedes se equivocaron igual que él no y es que caruana juega a 6 una jugada terrible porque desperdicia por completo la ventaja que tenían las blancas y sobre todo porque omiten un golpe táctico espectacular con el que caruana quizá hubiese ganado fácilmente la partida y de hecho no hubiese tenido que ir hasta los desempates en este caso la jugada por supuesto era torre por c6 un bombazo un sacrificio de torre espectacular y es que ahora de hecho la máquina da como mejor opción capturar la torre veamos qué pasa si no se captura antes de ver la maravilla allí por ejemplo si rey e8 para venir con el rey porque bueno no me quiero comer la torre porque los dos peones tiene torre c7 atacando los peones del flanco de rey si h6 entonces alfil b5 hacker f8 y alfil c6 de una u otra manera se van a entregar piezas en esta posición si se come acá viene b7 seguido de torre jaque y lo que les comentaba el alfil quedó como un simple peón aquí en la casilla 4 y no sirve para defender absolutamente nada ahora atrás b por c6 aquí capturar la torre pues viene la jugada a 6 y los dos peones son muchísimo más fuertes que la torre porque ojo normalmente los dos peones en sexta pueden ser detenidos por la torre pero en este caso es una excepción porque bueno porque aquí cuando la torre captura el peón de b6 viene a 7 y está cooperando el alfil de f1 para que la torre no vaya a la casilla a 6 así que bueno aquí por supuesto ya estarían totalmente perdidas las negras porque tras torre b1 el peón corona rey f7 de paso coronó con jaque dama por c6 alfil de 3 y bueno aquí dama de 7 rey f8 dama jaque dama por peón el rey se mueve y rey h2 y aunque las negras se logren comer el alfil con torre por f1 pues este peón es decisivo aquí en la partida no aquí ya la partida está totalmente ganada para las blancas entonces en esta posición nos preguntamos cómo es posible que fabiano caruana un super élite mundial no haya visto la jugada torre por c6 porque primero es una jugada forzada es una jugada que ha estado buscando desde que capturó aquí en b6 con el peón c obviamente busca el tema de los dos peones pasados así que bueno esto nos confirma que estos jugadores son humanos que a veces cometen errores que a veces se le van jugadas aparentemente muy lógicas como esta y bueno eso es lo que hace bonito el ajedrez no si nadie se equivocara pues no existirían las partidas espectaculares que hay no pero bueno aquí pues fabiano caruana juega a 6 y como les dije pues básicamente votó toda la victoria quizá valoró mal la posición y es que parecía que tras peón por y torre por igual las blancas parecían estar ganadas no porque viene alfil por a6 el peón avanza la torre llega y se acabó la partida pero no aquí pues las negras defienden matemáticamente esto alfil g6 entregando el peón de a6 quizá fabiano calculó que el peón lo iba a mover las negras para defenderlo pero no alfil por a6 y alfil e8 aquí el alfil llega justo a tiempo para defender la posición torre d6 por parte de fabiano caruana rey e7 torre por d5 y torre por b6 las negras respiran porque han logrado capturar ese peón que era tan peligroso allí en b6 no torre a5 sin embargo todavía queda un dolor de cabeza que es el peón de d4 pero torre b4 ya la torre se pone activa y las blancas no van a poder ganar alfil d3 h6 d5 torre a4 intentando simplificar por qué porque aunque los alfiles son de igual color el rey llega y el peón cae en cuestión de pocas jugadas torre c5 por supuesto fabiano quería ganar torre d4 alfil e2 rey d6 ya el rey está muy cerca el peón se va a caer en cualquier momento torre c8 atacando el alfil alfil f7 torre c6 jaque rey e7 torre c7 rey f8 y alfil f3 piense que aparentemente pues caruana logra una maniobra en donde logra defender su peón pero no torre d3 ganando un tiempo atacando el alfil y bueno está atacado igual con el peón el alfil no la clave era que aquí pues no quizás no se podía capturar directamente por torre d7 y la torre está en casilla de color opuesto por lo que no puede ser defendida al retirarse el alfil por eso primero torre d3 jugada intermedia para hacer que el alfil se mueva torre jaque ganando un tiempo rey h2 y ahora sí alfil por d5 aquí caruana juega alfil g6 ya torre d7 no funciona para nada por alfil b3 el alfil se retira defendiendo la torre y por supuesto aquí la partida es tablas ahora tras alfil g6 alfil e6 por parte de mustafa yilmas rey g3 de fabiano caruana torre g1 rey h2 torre d1 y rey g3 tras lo cual se firmaron las tablas y bien amigos qué les pareció increíble como les dije que fabiano caruana pues haya omitido un golpe táctico aquí pues tan sencillo porque es que en realidad es sencillo ya que como les dije una jugada forzada continuada con un avance de peón dos peones en sexta apoyados por el alfil y bueno es increíble de hecho me tuve que cerciorar de que esa fuera la partida y si en efecto así fui así fue vi el vídeo y si fabiano caruana omitió el golpe torre por c6 así que increíble verdad que les pareció la partida si les gustó por supuesto como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al vídeo suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan todas las partidas espectaculares que nos está dejando esta copa mundial de la fide así como las transmisiones en vivo para que podamos compartir ahí viendo las partidas los desempates y bueno todos los desenlaces de los juegos un gran saludo para todos se me cuidan y nos vemos en un próximo vídeo